Bueno, terminó la parte que tiene que ver con los amistosos en la pretemporada, ¿cómo te parece que fue? No, y positiva, jugamos tres amistosos y pudimos ganar dos y empatamos el último recién, ¿no? Y creo que fuimos de menor a mayor y terminamos en un buen nivel para poder arrancar la semana que viene el campeonato. Se te ve asimilado al equipo, se te ve como que estás cómodo con el planteo y con los compañeros. Sí, es un grupo todo nuevo, pero somos todos más o menos chicos y me hicieron sentir parte del grupo ni bien llegué. ¿Qué te parece que lograron y qué te parece que les falta de acá al debut? No, y lograron nada porque fueron amistosos nomás. Digo, pero en cuanto al funcionamiento. No, y creo que fuimos, primero acabamos jugando un 4-4-2, ahora un 4-2-3-1 casi, y creo que lo estamos haciendo como quiere el técnico y igual nos falta mucho para poder llegar a lograr algo importante. En cuanto a las expectativas, el grupo, el cuerpo técnico, la gente que está cerca de ustedes, ¿a qué se apunta? No, primero apuntamos el domingo a poder arrancar bien, ganar el Clásico de local y después de ahí ir partido a partido para poder lograr lo que queremos todos. Dijiste Clásico, estás metido en lo que significa el partido con Ferro, que se vuelve a jugar, ¿qué te han contado? ¿Qué te parece que puede suceder? Claro, yo no conocía lo que era el Clásico, pero desde que estoy acá me hicieron sentir que es un partido muy importante y hay que ganarlo como sea.